Marcelo dando una nota para la división Croata No, no, creo que la Argentina mañana va a ganar pero la Croacia es un buen equipo pero creo que Argentina 2, la Croacia 1 ¿En serio? Creo que es ¿Es posible? Es posible decir que quiero que no pierda Argentina La idea es que Argentina venga es el resultado principal ¿Qué va a suceder si Argentina pierda el juego? Si Argentina pierda, va a ser un desastre un desastre nacional pero esperamos que Argentina va a hacer un buen juego ¿Alguien me dijo que si Argentina pierda Messi y compañeros no pueden volver a Argentina? Sí, eso es correcto Si estas generaciones de jugadores no ganan este World Cup quizás no pueden volver a Argentina no pueden volver a Argentina ¿En serio? Sí Porque Argentina la gente es muy apasionada y quieren ganar el World Cup así que va a ser diferente si no quieren ¿Cuál es tu nombre? Franco Franco Gracias Gracias Dice que Modric y Rakitic en el hotel en el hotel Ajá Muchas gracias Gracias